bienvenidos otra vez a pariscopio parís 2024 no sólo va a mostrar lo mejor del deporte sino también de la riqueza cultural de la ciudad creando una experiencia inolvidable para todos los asistentes los 14 millones de visitantes que se esperan en parís van a contar con una oferta cultural única varios museos van a organizar exposiciones por supuesto con temática deportiva los museos más famosos del mundo como louvre orsay se van a unir a la celebración olímpica con exposiciones especiales y actividades culturales enriqueciendo la experiencia de visitantes y atletas el museo monet tendrá hasta septiembre una exposición titulada artistas y deportes 1870 1930 louvre que es el museo más visitado del mundo inauguró en abril la exposición titulada olimpismo estas instituciones culturales también van a ofrecer programas educativos visitas guiadas temáticas resaltando la conexión entre el arte la historia y el deporte fomentando un intercambio cultural global pero también los lugares más icónicos de la ciudad van a ser escenario de las competencias el estado de francia va a tener ceremonias de apertura y clausura así como las competencias de atletismo el campo marte bajo la sombra de la torre eiffel va a ser el escenario de las competencias de voleibol playero los legendarios campos elicios van a ser escenario para las pruebas de maratón y marcha ofreciendo a los atletas un recorrido inolvidable a través del corazón de parís los deportes urbanos van a estar en la concordia el esgrima y el taekwondo en el gran palai aquí en pariscopio les tendremos todos los porvenores de estos juegos olímpicos parís 2024 24